A partir del 1 de agosto de 2017 empieza a regir en todo el país la Ley 1801 o Código Nacional de Policía. La Administración Municipal y la Policía han venido realizando actividades pedagógicas en diferentes escenarios con el fin de dar a conocer esta ley a la comunidad. El Código Nacional de Policía es una ley que reglamentó el Gobierno Nacional por orden presidencial para hacer que las personas mediante unos parámetros vivan en completa armonía. A partir del 1 de agosto ya entra en vigencia el tema del Código de Policía, obviamente estamos en la pedagogía todavía con toda la comunidad, acondicionándole el corregimiento de Santana, haciendo campañas acá en la zona urbana también y a partir del 1 de agosto ya entrará en rigor todo lo que tiene que ver con las sanciones y seguimos en ese proceso de pedagogía con toda la ciudadanía. Se han realizado diferentes actividades en planteles educativos, en la comunidad en general, en reunión con los comerciantes, de las cuales se han realizado varias. Se les ha dado a conocer cuál es la normatividad y gente respecto a esta Ley 1801, Código Nacional de Policía, para que no infrijan la norma. Este código no es represivo, ¿qué busca? Culturizar a las personas que convieran en paz, evitar conflictos de los unos con los otros. Hasta el momento se han realizado en el municipio 24 llamados de atención a comerciantes y habitantes de la localidad por el incumplimiento de las normas que establece el nuevo código. Invitamos a todas las personas que conozcan de esta ley, Ley 1801, la cual es fácil de conseguir y evitar de pronto una sanción drástica porque hay multas muy grandes. Entonces, invitamos a la comunidad que se comporten como deben de comportarse, evitar los conflictos de los unos con los otros, acatar las normas para evitarse este tipo de infracciones.